Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Charlie López rompe el silencio y exhibe su mala relación con su expareja Ingrid Coronado. En los noventas, uno de los grupos más famosos era el de Garibaldi y una de las parejas favoritas que surgieron de la agrupación fue la de Ingrid Coronado y Charlie. La relación incluso llevó a la pareja al altar y a formar una linda familia con su hijo Emiliano. Sin embargo, para 2014 ambos decidieron separarse. En diversas entrevistas, Charlie ha aceptado que tras su salida de Garibaldi y la inauguración de su bar El Congo, su éxito como empresario fue tan grande que le hizo perder un poco el piso. Esa nueva faceta en su vida, así como las continuas parrandas y fiestas de hasta tres días seguidos fueron complicando la relación con la madre de su primogénito. Sin embargo, el cantante asegura que el fracaso de la relación fue consecuencia de las acciones de ambos. Fue durante una entrevista para el medio Mitch TV donde argumentó que el estar con su ex compañera de Garibaldi no era lo que él esperaba, por lo que no dudó a dar por terminada su relación al paso de siete años. «No hay ningún tipo de relación ni tampoco la quiero. Y mira que para que yo diga eso, o sea, debe de haber algo atrás fuerte. Ni siquiera la quiero. No es lo que yo pensaba que era», confesó el ex Garibaldi. Y es que, ante el periodista Michel Rubalcaba, el también empresario insistió en que es una persona mala, a la cual no desea tener en su vida de nueva cuenta, debido a los problemas que vivieron. «No la quiero cerca de mi vida, y con eso te digo todo», indicó. Y ante la insistencia del periodista de espectáculos, Charlie concluyó el tema asegurando, «Cuando una persona es buena es buena, y cuando una persona es mala», insistió el ex Garibaldi. Cabe mencionar que ambos se separaron en el 2004, luego de más de siete años de relación, en la cual incluso llegaron hasta el altar, al ser considerados como una de las parejas más queridas de la agrupación. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video. ¡Gracias!